Para Richard, Silvia, Alan y Paola Para Gilda, Chayos, amigos ¡Ey, ey, ey! ¡Lugo de fuego! ¡Sale a pelo! ¡Qué suyo! ¡Ey, que si lo ven alguien para todas las cicatillas de boquita, venga! ¡Y la foto se la vuelva! ¡Ey, ey! ¡Y la foto se la vuelva! ¡Ey, ey! ¡Y la foto se la vuelva! ¡Ey, ey! ¡Por los brazos arriba, tú y tú! ¡Lugo de fuego! ¡Oquita! ¡Que hagan el flor! ¡Cuanto camina lo siento yo! ¡Es ahí! Ay, ay, amor, mujer como a tu hogar Te daría mucho amor y tenerte tu amigo Cuando caminas, todo se siente mirar por ti Y siento celos cuando te rías con él Esta irá, amor, no resistas la ansiedad Deja que te pueda amar Deja que te pueda amar ¡Eh! 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 ¿Qué piensas? ¡Arriba, arriba! Mira por más, arriba Mira por más, arriba Mira por más, arriba Pocos de fuego, boquita Ay, lloramelo Cuando caminas, siento yo El fallecido Ay, 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 mamá Hola, mujer, como a tu mamá Que daría tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas, todos Se inspiran por ti Y siento celos Cuando tú rías con él Tu estallar No resistas la ansiedad Deja que te pueda amar Serás mi guía, sufre y mía ¡Voy a hablar! ¡Y para los bravinas dice! ¡El barrio Contrina! ¡Dale! ¡La gente de Custina! ¡Uno! ¡Y para el antiflano! ¡Mis amigo de Chala! ¡Capitán de Custina! ¡La gente de Custina! ¡La gente de Custina! ¡Orgullo peruano! ¡Ey! ¡Bogotas! ¡Oy! Deja que te pueda amar Serás mi guía, siempre mía ¡Bogotas! 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 Ya saltando todo el mundo, arriba Salteando, saltando, saltando sin parar